Ahocha.info En Berriozar tampoco ha sido una excepción. Como ya sabréis, en el pueblo se va a abrir un segundo local. Disfruto de la preocupación por este nuevo local. Esta plataforma surge a raíz de que van a abrir un nuevo local en Berriozar. Sería ya el segundo que se abre en Berriozar. El primero lo tenemos en la mitad del pueblo. Y este se va a abrir, creemos que se va a abrir bastante pronto porque como ya se ve que está todo ya en marcha. Y luego aparte de eso también se crea a raíz de que en todos los bares hay máquinas de apostar, tragaperras y de todo. Al final la renta por persona de Berriozar es de alrededor de 900 euros por persona. Es una de las más bajas de la comarca de Bampona, por no decir la más baja. Y creemos que estos negocios no hacen más que incidir negativamente en la población de Berriozar. Y creemos que Berriozar, como siempre ha sido un pueblo luchador, pues creemos que desde estar en la calle, desde movilizarnos y desde la prevención, desde la presión, podemos combatir este tipo de negocios. Desde la plataforma veíamos que tenía que haber dos líneas. Uno lo que sería lo que es la concienciación y lo otro ya la lucha contra estas caras de apuestas. Y a raíz de ello, para empezar esa lucha, hemos convocado una manifestación el 18 de enero para que sea la primera demostración de fuerza que hacemos en Berriozar como pueblo contra las caras de apuestas. Lo que tenemos pensado primero es legitimizar nuestra fuerza a través de la movilización que ha comentado Unay y a partir de allá, a partir de esta movilización, ir creando poco a poco campañas de prevención y otro tipo de actuaciones más dirigidas al trabajo de campo y a hacer algún tipo de investigación, sin olvidar también las líneas que tenemos para aprisionar. Nos reunimos todos los viernes a las 8 y media en el Kulturgune y está toda la población de Berriozar, todos los Berriozar Tarras, todas y todos, a venir a las reuniones y participar y a exponer sus cuestiones y ahí estaremos nosotros todos esperando. ¡Gracias! ¡Gracias!